¡Comradas hoy! Seguimos, seguimos. A ver, ahora vamos a empezarle. Seguir la... ¿Encuesta? No, es encuesta. Seguir la historia. A ver, ¿qué tanto llegamos? Yo creo que Missy nos va a hacer pedazos, pero ¿qué importa? A ver, ustedes escogieron el dom, no el... ¿Helix? Seguirían Kabuto, ahí les doy su Kabuto. ¡A que pasa el desgraciado! Pasa al otro y se lleva su Helix. Ok, nos vamos. ¡De camino! Y nos vamos de acá. Listo. ¡Listo, hijito! Listo. Ok, a ver. ¿Y qué nos demanda? Ruta 4, Mount Moon, Ciudad Celeste. A ver, a ver, ¿quién está acá? ¿Es acá, Canabiardo? No, nada. 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 ¿Me había algo acá? Ok, se ve. Pensaba que había algo. Pensaba que había algo invisible, ¿no? ¿Estoy loco? ¿No sé de qué estoy hablando? Ok. No sé de lo que estoy hablando yo. ¿O te ves esto? ¿Te ves esto a lo que me refería? ¿Qué? ¿Qué? No hay manera de hablarle a la chica. Ok. Seguimos en la rumba. Acá abajo no hay nada. Perfecto. Ok. Vamos a acá. No, pero ya. Ok, perfecto. Vamos. Seguimos y llegamos ya. Ciudad Celeste. Perfecto. ¿Tú qué? ¿Estás haciendo una enciclipidia de los Pokémon? Que increíble. Que increíble. Como me gusta leí eso. Es el busto que hay delante de la tienda. Me impide pasar. Debería poder esquivarlo. Si no los distraigo con la historia, tal vez con leyendo las palabras y terminando de decirlas. ¿Has oído hablar de Bill? Bill, dicen que es un Poké-maníaco. Pero yo creo que la gente le tiene mucha envidia. ¿Quién no querría presumir de sus Pokémon? ¿Quería? Estoy viendo mal. Se me está notando la falta de práctica. Sus Pokémon están en plena foto. Vuelve siempre. Me voy, me voy. Ok, vámonos. Ya sabemos quién nos espera. Gary. Digo, verdad. Este que la verdad está en este episodio. Está bien. No sé, apretar los botones. No sé qué estoy diciendo. Y ahora viene este chico. Hola. Sigues avanzando penosamente. Por aquí todo va genial. Atrapé un montón de inteligentes y fuertes Pokémon. Vale. Veamos qué has atrapado. Vamos a ver. Vamos a ver. Este chico metáseps. Seguimos de la corona. ¿Quién y cuál otro? Ay, chupetín Saca aire Saca aire Asco hacer, ¿no? Sí, asco hacer Sobrevive Sí Se quemó Ataque arena Va a ser la imposible Quiere ser la imposible A ver Otras ascoas Llegan a caer Perfecto Rita Ahora sale Abra Tiene Abra el chico Ascoas, no, vayamos Le falta es entrenar, ¿no? Le falta entrenamiento A tu Abra Le falta espejuelos A mi Charmeleon Así vamos a perder Y encima no matas Este Charmeleon Qué bien Te voy a poner espejuelos Por fin, Loma Le cayó Un rato pasa acá Otra ascoa Otra ascoas Ah, ahora sí, ¿no? Y la tumba Con ataque crítico Perfecto Square te va a salir Envió a Tortuguita Y ahora la cosa es Un arañazo Que quiero que saque Guys No My God Me está bajando Me está bajando de Defenshash Dejate de juegos Oh, no salió otra vía No 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 Ok, felizmente Felizmente, felizmente, felizmente que me enseñara sus raros Pokémon y eso añadió a mi Pokédex. Perfecto. Por algo Bill es mundialmente conocido como... Pokémaniaco. Él inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC. Como estás usando su sistema, dale las gracias. En fin, mejor que me vaya. Hasta luego. Se lo dice hasta luego. Nada más. Nada más. A ver, ahora, a luchar con los chicos. Este es la Fuente Pepita. Derrotanos a los 5 y gana un fabuloso premio. ¿Crees que puedes hacerlo? Tal vez, tal vez, tal vez, chico. A ver, a ver. Casa de bichos. Quiere luchar. Envió a Caterpie. No prende, no prende. A ver. Unas Ash Crush hay que caerle encima. Ahí está. Cocinado. ¿Qué te vas a aprender? ¿Qué te vas a aprender? ¿Qué te vas a aprender? Que te vas a aprender No. Otras Ascuas. Para comarlos. Y cae. No sé por qué estoy sobreviviendo. Al nivel 27. Perfecto. Venció a Casabichus. ¡Wow! ¡Bien jugado! 140 A ver Yo soy la segunda En el guardia A ver Quiero luchar Yo a Pidgey Super alto Te voy a coger Ah, arañazos Otra vez que un ataque de arena Vamos a estar ciegos ¡No! Un tornado encima Ciego este huevón ¿Qué te dicen? Si a mí me tiran arena en los ojos Mientras no me estoy tirando bien Pero para Ahora sí ¿Se desmayó? 27 Falta unidor al Regreso, perfecto ¿Qué? ¿Qué? ¿Se desmayó? No Plagaje Crítico Está crítico La situación ¿No? ¿Se desmayó? Ok, perfecto venció a chica como he podido perder te explico cuando uno pierde todos sus pokémones uno ya piensa porque no puede seguir tengo que recuperarme porque vuelve siempre que quieras a la tercera o al de cero yo soy el de cero, te va a costar con su gorrito al lado rio a ratatá, ok puras ascuas cae, cae felizmente no estar ahí molestándome se desmayó, 171 ahora, Ekans saca la serpiente Ashwars cae también Ekans, el nido se cayó ¿qué pasa? snake 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 ahora al COVID-19 sale otras ascuas cae, cae venció a joven oye me machacaste listo ahora yo se le cuenta ¿estás cansado? ¿no? ¿yo? ¿sigo ahí? no me canso duro quiere luchar saca piche saca piche otra, otra no, sobrevivió oh my god este va a ser el nombre, el título de la batalla oh my god a ver los ojos a ver si ahora en azucar ok, ahora sí se desmayó más nido ranz a ver si cae ok ahí cae sobrevive se quema ok no fallas ok este episodio se va a titular el ciego digo si no agrega unos ojos algo así oh my god el ciego también he perdido que no te se le cuenta pam 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 yo soy el 5 te aplastaré mi ex entre un odado junior envió a monkey me mi ex es me que es que es que es que es me que es bonito venció entrenador júnior guau eso fue demasiado enhorabuena ganaste a nuestros cinco entrenadores perfecto has ganado un premio fabuloso obtuvo pepita te gustaría unirte al team rocket somos un grupo dedicado a hacer hermandades con los pokémon te interesa un poquito está seguro si unete a nuestros ya te he dicho que te unas a nosotros necesitas que te convence de una puerta que no podrás rechazar rechazar como se dice su web harley queen o esta diversidad por toda la arena a ver las cosas cosas Repeticiones No quieren dejarme molestar Oh, había otro más No Guy Oh, my God, no Oh, my God Oh 28, perfecto Es algo supersónico que me pudo haber matado Oh, my God A ver, tú Vi tu hazaña desde la hierba Creo que a las 4.20, ¿no? Entrenando a Junior, ¿quiere luchar? Furia 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 No Ok, puse furia No Ok, ok, ok Felizmente, ok Entrenador Junior Creía que no ibas a ganar Interesante Yo creo que, a ver ¿Qué tenemos acá? Creo que está No Tú Casi Al punto Ok, vamos A ver qué también nos va ¿Qué también nos va? Voy a contra Abra Contra Abra No Ahora sí me di cuenta Es el primer Weh Porque me encontré No Bueno Ahí se puede Vamos Chupetín, vamos Chupetín Otra vacuna Bueno, esta es tu hora Fortaleza No No, no, no Vamos a estar atacando el día No No Las fortaleza Irala No Asco, esto Tigo Chupetín Tivertíes ¿Qué? Chupetín está Evolucionando 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 An embidre ¿Qué'? ¡Quién cipollina de Vamos a caer como quiera. Creo que por ahora lo vamos a dejar acá, ¿no? Sí, por ahora lo vamos a dejar acá. En la próxima nos vamos a llevar a todos los chicos. O todos los chicos nos van a llevar a nosotros. Y de ahí enfrentamos contra Misty. ¿No? Tiene conexión más a ti, ¿no? Creo que sí. Ahí nos quedamos por ahora. Gracias todos por haber visto. Y nos vemos en la próxima, ¿no?